Las universidades no son producto de una generación espontánea. Son el resultado de coyunturas sociales, reformas, luchas, análisis, discusiones. Las luchas de la juventud estudiantil de la Universidad de Córdoba en 1918 expresaron el deseo de transformar las estructuras coloniales que permanecían en esa universidad y en muchas otras universidades latinoamericanas y del mundo, controladas hasta entonces por la oligarquía y el clero. Se trataba de universidades elitistas, herederas de sistemas fundados en la desigualdad, la centralización, la jerarquía autoritaria y el dogmatismo religioso. De ahí que los principios y derechos reivindicados en la Reforma de Córdoba fueran el autogobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la diversidad de credos, pensamientos y tendencias científicas frente al control clerical. También significó el primer encuentro entre la sociedad y la universidad, el inicio de un proceso de democratización de las universidades y una nueva conciencia universitaria y social, así como un sentido distinto al quehacer universitario mucho más volcado hacia la gente. En la Universidad de Costa Rica, las conquistas de Córdoba persisten a manera de postulados. Por eso, a 100 años de la Reforma de Córdoba y en el marco del Foro de Acción Social 2017, nos detendremos a reflexionar. ¿Qué significa hoy para la comunidad de la Universidad de Costa Rica hacer universidad? ¿Qué tipo de compromiso tenemos de cara a la realidad universitaria y social? Este Foro de Acción Social se plantea examinar entonces métodos, conceptos y estructuras institucionales a partir de la Reforma de Córdoba como una especie de hito histórico que nos va a permitir calibrar la acción social que realizamos en la UCR. Esto significa adaptar entonces aquellas valiosas conquistas propias de la Reforma de Córdoba a los nuevos órdenes mundiales y también reafirmar un modelo de universidad que enfrente la profundización de la desigualdad y la inequidad. A 100 años de la Reforma de Córdoba, la Universidad de Costa Rica alza la voz de nuevo, reivindicando autonomía, democratización y pertinencia.